En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer ¡Suscríbete al canal! 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 Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer